Escuchamos ahora la presentación de Rodolfo Noriega, quien es el presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile y además del Comité de Refugiados Peruanos en Chile. Buenas tardes. Para la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, para el Comité de Refugiados Peruanos en Chile, en realidad para toda la comunidad de inmigrantes, esto es una oportunidad increíble. Pero estamos dando un paso realmente firme en el proceso de integración, que es lo que más nos preocupa. Yo soy apasionado del fútbol y llevo siempre la bandera del Perú en el pecho, pero la llevo a la vez con todo el cariño que le tengo y el respeto que le tengo al pueblo de Chile y a la selección chilena. De hecho, en mi casa siempre hemos partido con mi hija y es una fiesta realmente de integración. En realidad es un juego. Es un juego donde competimos, pero más allá de la competencia, por los puntos, por la clasificación, yo creo que nos debemos competir por apostar a construir, a partir de este esfuerzo que estamos haciendo, a partir de otras cosas, en generar un mundo distinto. El fútbol es un vehículo para transmitir valores muy trascendentales. La solidaridad, porque es un juego en equipo, la integración del equipo, el tema de la amistad, son parte específica de esta actividad deportiva. Nosotros estamos comprometidos con Chile porque somos parte de Chile y queremos que en Chile se juegue en los estadios y que vayan todas las familias a jugar, a ver el espectáculo. De hecho, yo quiero ir y hemos aceptado la invitación de ir el día del partido con Chile acá a ver a la selección y poder participar de esta fiesta. Somos parte del pueblo de Chile y estamos comprometidos con eso. Por eso nos comprometemos en que el deporte, el fútbol y todas las actividades deportivas sean un vehículo para poder alcanzar un Chile distinto, un Chile integrado sin discriminación. Gracias.